muy buenas qué tal estáis lo he dicho en el vídeo anterior lo repito hoy ahora en este tengo un hype que flipa bienvenido de nuevo al canal vamos a jugar a esta maravilla de krafton los creadores vamos a revivir de hace space y estamos con de calixto protocol vale ok 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 y a todo me da igual y a todo loco me da igual hermano vale este juego es una obra de ficción lo sé este juego utiliza un sistema de todo guardado perfecto vale opciones vale por ahora todo bien nueva experiencia vamos a ver la dificultad máxima seguridad vale hay un trofeo que requiere máxima seguridad y este es otro de mis platinos antes de que acabe el año así que máxima seguridad usted guardado y nueva experiencia máxima seguridad le voy a dar un poquito de brillo que a mí no me gusta tan oscuro es que me revienta los ojos me gusta un pelito de brillo es una pena este tipo de experiencia no poder jugarlo en prana oscura y tal porque a mí se me flipa el terror pero si no lo estaría jugando sin cámara lo estaría jugando sin foco en fin prefiero un poquito fastidiar mi experiencia pero que que vosotros veáis bien el juego y me veáis sufrir que no creo yo no sé yo cómo va a estar enfocado el tema de los sustos y tal pero bueno ya os digo tiene pinta de death space de los mismos creadores pero espero que esté a la altura bueno ya os digo no 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 nada no 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 Imágenes impactantes de Europa. Un despiadado ataque del grupo terrorista vía exterior, dirigidos por la famosa Nani Nakamura. Suficiente. Un trabajo. Control del hangar de Calisto. Ha abandonado el periódico. Recibido control del hangar. Poniendo rumbo a la estación Europa. ¿Vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? Está bien. Es nuestro último viaje, Max. Y no vamos a volver a hablar del tema. ¿Entonces qué quieres que te haga? ¿Qué tal? Gracias. Porque con este trabajo no tendremos que volver a correr en la vida. Bueno, supongo que lo tienes todo pensado, supongo. La coleta, ¿qué pasa? ¿Eh? De aquí para allá, de Calisto, a Europa. ¿Por qué tanta seguridad? Es una prisión lunar, Max. Se toman la seguridad muy en serio. ¿Y qué pasa con los ataques, eh? ¿Cómo explicas eso? ¿Los de la vía exterior? Llevan seis meses atacando objetivos por todo el sector. Tenemos una luz amarilla en la bodega. No será nada. Bueno, habrá que comprobarlo. No deberías preocuparte tanto, ¿sabes? Aquí vivirás más tiempo. Vale, empezamos ya. Carguero. Vale. Hay que recoger los coleccionables. Vale, porque... Porque... Que sí voy, hombre. Viste el tutorial, abro la puerta. Vale. Hay que recoger los coleccionables porque son perdibles, ¿vale? Aquí tenemos el único del primer capítulo. Registro de audio, datos biográficos. Vale, aquí tenemos ya... Aquí tenemos ya el primer coleccionable, aquí. Así que ahora podemos echar el resto... Ábrete. Podemos ya echar el resto del capítulo relativamente tranquilo, ¿vale? Vale, vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Hostia, un baño ya con neón, fosforito y eso, tío. Vale, vamos, neón. Yo espero que me metan en un tutorial, ¿no? Aquí en plan... Entre medios, ¿no? Vale, bueno, el tutorial está siendo este como tal. Vale, tiene que pasar algo, va a explotar o... Va a explotar o algo. No es lógico, tiene que explotar o algo. Vale, por ahora tranquilo, ¿eh? Estoy escuchando algo, creo. Vale, 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 vale. Vale, seguimos adelante, sin piedad. Vale, ha pasado. Encuentra la nave de abordaje en la vía exterior, vale, bueno, es como... ¿Un trofeo regalado? Sí, supongo. Muy bien, vuelve. ¿Dónde es Chess? Ten cuidado, podrían estar en cualquier sitio. Hostia, hablan por el mando de... Hablan por el mando de la Play. Lo estoy jugando en Play 5. Y hablan por el mando. Vale, agáchate. Eh, hay un... Tiene que estar por aquí. ¡Hay un hippie, tío! El campo de inhibición sigue funcionando. No por mucho tiempo. ¿Qué andan buscando? Me voy a quitar un casco, tío, porque... Quiero escuchar lo que dicen por el mando. Vale, ya tenemos el botón de correr, el E1. ¡Hostias! No estoy entendiendo nada, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No estoy entendiendo nada, tío. No estoy entendiendo nada, tío. ¿Está en nuestro equipo o qué? No, pero ayúdame, animal. No, pasará algo. Explotará la nave, vale, go. ¿Qué mean? No, pasará algo. No, pasará algo. Sí, lo menos. El electrónico. No está autorizado a regresar. No tengo tiempo, pero no tengo el... Demasiado rápido Sube la antigravitación Que está al máximo No lo vamos a hacer Claro que sí Cuidado Agárrate Prepárate para el impacto Ahora mismo no estoy entendiendo nada Sé que es terror espacial Pero ahora mismo No entiendo nada Las imágenes esas La chica esta No he entendido nada La verdad ahora mismo Estoy hiper perdido El amigo está muerto El amigo está muerto, seguro Firmo, confirmo El amigo tiene perforado un pulmón o algo Y se muere Se está muriendo ¿Qué cojones? No escuchas nunca Hostia Gráficamente Gráficamente Tío Hostia tío Esperaba un poquito más Señal de vida detectada Siguiendo búsqueda Seguridad de Ferro Negro ¿Eres el piloto? Sí ¿Y él? Ha muerto Solo necesitaremos una Venga Vamos a sacarte de aquí Según el manifiesto Estabais sacando carga de la calle No vienen muchos autónomos Solo hacía mi trabajo Lo entiendo Reguladores técnicos activados Es la primera nave que pierdo Nos abordó Suéltame Es ella Enfría esos motores Ah, nos abordó Claro, nos ha ido La paga esta nos ha venido a saltar Nos ha venido a robar Por eso estaba la nave La nave chamistos De Calisto Protocol Bueno, pues No está maleo Vamos a ver un poquito más No mucho más Pero Los primeros pasos Las impresiones Primeras y tal Es que gráficamente Epidemia Gráficamente Ahora sí Pero hay algunas cosas Que me dejan de que desear La cara de como se ha movido Y tal La cara antes del hombre quemado Del tío quemado Y en la silla Hombre, esto gráficamente Es la leche Es brutal ¿Qué? Ya es tarde Para esta mierda Bien Los reclusos no hablan A no ser que se dirijan a ellos Vale, escucha Ha habido un error Me llamo Jacob Lee No soy un recluso Eres el recluso 532 Barra 521 Y te dirigirás a mí Como Capitán No Soy solo un piloto de carga Los de la vía exterior Me atacaron ¡Huella! Estrelló mi nave Y mató a mi copi Seguro que Dark Knight Le está deseando Oír la cara Ah Oh, si antes lo digo Decisión Cada decisión de su vida Le ha traído hasta aquí A este momento A este lugar El único lugar Al que de verdad pertenece Para encontrar Lo que siempre le ha faltado Un fin Para su insignificante vida Soy el alcaide Cohn Y juntos hallaremos ese fin Bienvenido a la presión De Cerro Negro Es una Esa última parte Siempre me da escalofríos Última parada Reclusos Os he dado una orden Ha habido un error Este no es mi sitio Escúchame ¿Sabes que llaman A Cristo El satélite muerto? Muerto ¿Cómo lo estarías tú Si no te hubiese sacado De ese amasijo De hierros? Porque Coyo Para cualquiera que esté ahí fuera Tú Ya estás muerto El doblaje también va mal Tío Porque vas a entrar en un nuevo reino No El mío No Así que sea lo que sea A lo que te aferres Eso era tu antigua vida Tienes que olvidarla Porque tu nueva vida Queda totalmente Ahora ocurrirá algo Y nos haremos con un guante De eso ¿No? Entiendo Está ubicado en la prisión de Geronel Una prisión de los correccionarios De la CJ Vayan de inmediato A procesamiento de nuevos reclusos No Eh Fuera Espera Espera No No puede Recluso 532 Barra 522 Soy la doctora Katelyn Mallory De acuerdo al artículo 412 Del código penal De la CJ Se le colocará un dispositivo nuevo Pero doctora No está en el sistema No sabemos si sobrevivirá Usted separe el dispositivo ¡Se dispositivo! ¡No, no! ¡Se supone que se fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Y pienso realizar mi cometido Al pie de la red Yo quiero ver No lo envío A la red ¡No! ¡No se ve! ¡No! 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 Las facciones Son como muy Inexpresivas ¿O serán cosas mías? No lo sé Lo veo como Lo veo como Muy inexpresivas Las caras En algunas ocasiones Vale Pues vamos a Vamos a dejarlo por aquí Gente Hemos hecho más o menos El tutorial Hemos visto un poco El principio Hemos visto las caras Hemos hecho Hemos visto parte Principal de la historia Y vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Porque No hay No hay mucho por aquí ¿Qué tengo que hacer, loco? Joder Empezamos bien ¿Eh? No estaba cuando me he agachado Atención Personal de seguridad Apunta al bloque principal Esto no es un simulacro Mantengan la calma No hay nada que temer No hay nada por aquí ¿No? Escapa Vale Bueno Vamos a avanzar Un pelito más ¿Hay algo que pueda coger Por aquí? Este Este se ha rayado ahí Las puertas están cerradas Es que no puedo entrar ¿No? No puedo entrar Vale Le voy a abrir ¿No? Le puedo abrir ¿No? No sé qué está pasando Mi nave es estrella Me meten aquí dentro Me despierto en medio de esto Oye Mira, mira, tío Tú eres piloto ¿No? Yo llevo media vida aquí Conozco este sitio Tengo un plan para escapar Si me ayudas Te ayudo ¿Vale? Entrar en la sala de control Al otro lado de ese puente Podrás abrir mi lenta Me llamo Elias Por cierto Jacob No lo pierdas Jacob Podría salvarte la vida Vale Media desesperada Pero Los trofeos Los trofeos Los trofeos Ahora mismo Son bastante Van a ser bastante fáciles Creo que Lo único que va a revestir Que haya un platino difícil Es los coleccionables Y Los coleccionables Y la dificultad Pero parece que la dificultad No va a ser No va a ser De mayor De mayor dificultad Valga la redundancia Ah, que no se ha abierto todavía Vale Típico, ¿no? De ahora cerrarse Y no puede volver Y tal, ¿no? Vale El punto de Vale, vamos a entrar aquí dentro Y cuando entremos aquí dentro Lo dejamos, ¿eh? Vale Vale Hay que darle Bien Ahora la han metido ¿Qué es esto, loco? Voy a tener que pelear con el pavo Vale Vale, aquí va LR2 Vale Ahora sí Voy a parar mañana Vale Vale Vale, es un animal Esa es la anomalía What the fuck? Vale Vale Vale, vamos a Hay un trofeo Hay un trofeo Vale, tío Hay un trofeo Pero ojo Ojo Que me acabo de quedar flipado Que no pensaba yo Que de dos garratazos Me iba a matar Hay un trofeo que es Esquivar de manera perfecta Cinco veces seguidas ¿Vale? Que voy a intentar Voy a intentar hacerlo ahora aquí Ya del tirón ¿Vale? Y bueno Espero que no Voy a intentar hacerlo ya Del tirón Aquí ahora Y si no Igualmente Lo dejamos por aquí ¿Vale? Pero quiero Quiero probar Quiero probar Lo de la esquiva Ahora me voy a tener que comer Toda esta intro Ahora en plan Vale Me tengo que comer todo esto ¿No? Hay que tener cuidado Vale Es el último intento Voy a hacer lo de la esquiva ¿Vale? Voy a intentar Voy a intentar hacerlo de la esquiva Ahora es lo que Quiero yo Hacer Bueno Te desmembra Te desmembra Vamos En un pispas ¿Eh, loco? Hostia, chaval Vaya espécimen Vale Ya me ha dado, tío No voy a hacerlo con este tío No me da buena espina Y no quiero comerme otra vez Toda la intro Vale Te ha rascado Utiliza arma cuerpo Por distancia Para amputarle a ambos brazos A un enemigo Con vida Ok Pues ya te ha llevado Te ha ido calentito A ver A ver A ver la celda Perfecto Celda abierta Vale Pues bueno Vamos a Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Estos han sido los primeros pasos A las impresiones Básicamente el primer tutorial O el tutorial más Más digamos Enfocado al prólogo Vale Y bueno Espero que os haya gustado Voy a ir poniendo Algún que otro trofeo Que sea quizás complicado Y demás Lo voy a ir subiendo Como siempre Como últimamente Y espero que os haya gustado Y si os ha gustado Dadle a like Compartir Suscribir Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y bueno A ver si pegamos un subidoncillo Y a ver si Le damos un empujo al canal Y gracias a vosotros Muchas gracias también A los miembros del canal Y gracias a todos Por echar un ratillo conmigo Espero que os haya gustado Y lo he dicho Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!